¡Hola chicos! Bienvenidos un día más a mi canal. Ya he vuelto. Tenía muchas ganas de volver y qué mejor bienvenida que esta que enseñaros a vosotros cómo conseguir presets gratis con Lightroom. Aclaro que esto es sólo para la aplicación de Lightroom móvil y os recuerdo que es una aplicación totalmente gratuita tanto para Android como para Apple. Y no sólo eso sino que también os traigo dos presets míos gratis. Os voy a dejar el enlace de descarga en la cajita de descripción que esos dos presets gratis os los enseño en un anterior vídeo que os lo dejo por aquí arriba. Que ahí también podéis ver cómo es el preset, cómo quedan las fotos, os enseño cómo lo hago, cómo lo creo, que también podéis coger de ahí la referencia si queréis. Y en ese vídeo os pregunté si queríais ese par de presets gratis. Así que bueno, ya he buscado el modo de cómo hacerlo. Así que en este vídeo, aparte de enseñaros cómo conseguir presets gratis de otros creadores, pues también os voy a dejar los míos. Y una cosa también os digo, los que no estéis suscritos, ¿a qué esperáis para suscribiros? Darle al botoncito que es gratis. Y también no olvides seguirme en mi Instagram que muy pronto os voy a traer, si todo va bien, un filtro para Instagram Stories. Así que crucemos los dedos, que no me quiero adelantar y espero que vaya todo bien. Así que bueno, no me voy a enrollar más, estar muy atentos a cómo os enseño todo y comenzamos. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es tan simple como entrar a YouTube y darle al buscador. Y en el buscador vamos a poner preset gratis Lightroom móvil. Y bueno, como veis, tenéis aquí un montón de vídeos. Muchas personas pues que crean estos presets para descargar. O sea, tenéis un montón de dónde elegir. Yo voy a elegir este de aquí mismamente. Vale, una vez que le deis al vídeo, como veis dura bastante. Entonces lo que podéis hacer es ir a los tres puntitos de aquí y le dais a velocidad por dos y así el vídeo, pues bueno, se os pasa más rápido y se os hace más ameno. Lo tenéis que ver entero. Porque este vídeo tiene contraseñas. Es que esas contraseñas son las que luego tienes que poner al clicar en el enlace de descarga, pues para que puedas tener el preset. Como veis aquí, ¿ves? Tenéis la primera parte de la contraseña y luego un poco más al final del vídeo tendréis la segunda parte. Entonces simplemente luego lo que tenéis que hacer es ir a estos enlaces de descarga. Yo lo voy a descargar por Dropbox mismamente, pero por Google Drive también está bien. Ponéis la contraseña y lo descargáis. El preset pasará directamente a Lightroom móvil, no os preocupéis. Y si os sale esto de las aplicaciones, no le deis a abrir en VSCO CAM, bueno, por lo menos a mí me sale así. Le damos a más y voy a la aplicación de Lightroom. Le doy a que abra la aplicación de Lightroom. Entonces me dice que la foto se va a cargar una vez abra la aplicación, pero bueno, yo la voy a abrir ahora para que lo veáis. Y nada, ahora solo queda buscar a ver dónde está por ahí el filtro porque tengo bastantes formatos de NG, como veis aquí, de varios presets que me he descargado. Y esto se guarda en formato de NG, que significa que guarda los ajustes que han hecho con la foto. Nada, simplemente es la foto con los ajustes que han creado. Entonces mira, aquí está, es este. Entonces lo que podéis hacer es lo mismo que os dije en el vídeo de cómo editaba estilo vintage en Lightroom. Que es darle a los tres botones, copiar ajustes, damos todo OK. El color también lo queremos. La óptica no. Vale, OK. Y ahora simplemente lo añadimos a una foto. Pues yo le voy a añadir este filtro a esta foto, por ejemplo, en pegar ajustes. A ver cómo queda. Pues mira, quedaría así. Y en esta foto, por ejemplo, quedaría así. Otra forma también que podéis hacer, que no sea solo copiar y pegar, puede ser, por ejemplo, mira, voy a usar otro filtro de estos que tengo descargados para que veáis. Este mismo. Pues si queréis crear un preset y ya tener ya esto guardado, lo que tenéis que hacer es darle a los tres puntitos, a crear ajuste preestablecido, con todo lo que queráis aquí seleccionar. Le ponemos nombre al ajuste si queréis, le damos a OK, vamos a cualquier foto. Elegida la foto, le damos al botoncito donde pone preestablecidos. Vais aquí abajo donde pone ajustes del preset. Y como veis, aquí está el preset guardado. Solo le dais y ya automáticamente se os pone la foto. Obviamente estos ajustes no van a quedar bien en todas las fotos. Ya os dije en el anterior vídeo que no todas las fotos tienen la misma luz, los mismos colores. Entonces yo, por ejemplo, lo que voy a hacer en esta va a ser ajustarlo un poquito. Y como veis, es que aquí ya está todo hecho. Es una maravilla. Y que no os dé miedo a usar las curvas, que a mí al principio también me daba bastante cosa, pero esto conforme vas practicando se te quita el miedo enseguida. Así que ya estaría. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo os digo que esto lo utilizo un montón. Para mí fue un gran descubrimiento. Y ya sabéis, si queréis más vídeos como estos de Lightroom, de editar fotos y bueno, de todo me lo podéis dejar en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo no olvides darme un like. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo mío. Un besito. Chao. Chao.